¡Gracias! 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 ayibama ayibama yo soy su capitano en laquil ayibama yo soy maís ¡Ay, van, ay, van! Yo soy suyo, 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 soy suyo. ¡Ay, van! ¡A los ojos dicen! ¡Esta no quiere un sermato! ¡Ay, van, ay, van! ¡Esta no quiere un sermato! ¡Ya va a partir, polémica! ¡Vamos a partir!